Hoy, de viaje transcontinental, cero emisiones de avión. El rumbo es el sureste asiático, objetivo Camboya, zona absolutamente desconocida para mí. Una asignatura pendiente, con lo cual el curiosear no me viene mal y espero aprender un montón. Estamos bajando la cuesta de la pandemia lentamente, muy lentamente, por lo menos dos semanas más de cuarentena. Así que no nos relajemos, ya sabéis que no nos debemos relajar para poder salir con seguridad y disfrutar del campito de nuevo. Entre tanto, aquí, viajando a las antípodas, pero sin llegar a ellas. Hoy vamos a vivir historias naturales a través de grandes experiencias de nuestros relatores, como siempre. Nuestra relatora de hoy, Vanessa, Vanessa Herrán, otra amiga de los felinos, como Silvia Vento, que ya habló el otro día, y también amiga a la que conocí con el maravilloso grupo de la Isla de los Delfines, pues se declara enamorada de los gatos salvajes, medianos y pequeños. Lo cual es genial porque tendemos a centrarnos en los grandes bichos y, bueno, los gatos son maravillosos en todos sus tamaños y variedades. Bueno, pues hay que tener en cuenta que ella se fue, bueno, que ella allí ahora tiene las 11 de la noche, si no me equivoco, cosa que es de agradecer, pero cuando se hacen fuegos y se cuentan historias, pues, ¿qué? ¿Cuándo es? De noche. Así que está metida en ambiente. Está allí en Camboya desde el año 2014, lo cual ya es un largo trayecto. Y, bueno, las chispas ya están saltando y los participantes en esta hoguera, prestos a escucharte, Vanessa, no sé si estás por ahí, asómate si puedes. Asómate, a ver que yo te vea. Hola, Vanessa. A ver, ¿no te oigo el micrófono? Tienes que poner el micrófono. ¿Me oyes ahora? Ahora sí, ahora perfecto. Bueno, voy a salir de la pantalla. ¿Qué tal? ¿De noche allí, no? Sí, aquí ya a oscuras estamos. Bueno, bueno. Buen ambientillo, entonces. Bueno, pues ya sabes cómo funciona esto. Vamos a hacer el ritual. Yo te paso el bastón de la palabra. Y estaremos encantados de escucharte porque todo va a ser nuevo para nosotros. Es un país desconocido, un animal desconocido y a ti te queremos conocer muy a fondo. Así que te paso el bastón a ver qué nos vas a sacar tú. Venga, ahí lo tienes. Hola. ¿Qué tenemos ahí? Pues mirad, aquí os traigo una cámara de 360 grados. Tiene 180 por un lado, 180 por el otro y el palo, así largo. Y os la he traído porque nos la regalaron hace poco, en diciembre. Estuvimos en Sri Lanka, en una reunión de un montón de grupos de proyectos de gatos pequeños, de todo el mundo, que estamos intentando conservar a estas especies tan desconocidas. Y nos la regalaron allí un sponsor para que las llevemos a todos estos parajes remotos y podamos enseñarlos a la gente, que lo conozcan un poco más. Y como eso es precisamente lo que vamos a hacer esta noche, pues pensé que era una buena introducción a este viaje virtual en el que voy a intentar llevaros. Voy a usar muchas fotos, vídeos y quiero daros la sensación de estar allí, de estar aquí, en los bosques de Camboya y en estos parajes tan impresionantes. Os enseñaré algunas fotos de la cámara que estuvimos probando en febrero y ya me contaréis qué os parece. Y bueno, supongo que con esto empieza mi historia. Os voy a compartir la pantalla. A ver... Y empezamos por aquí. Aquí con esto os quería dar una biografía ultra rápida de por qué y cómo me ha dado a mí por venirme a Camboya a estudiar el gato pescador. Yo, como mi familia sabe, que me están ahí viendo también, soy una loca de los gatos desde los dos añitos. Me veis ahí con dos años en el Zoo de Madrid alucinando con los tigres. No quería otra cosa. Y para los doce vi en un libro a la pantera nebulosa y decidí que eso era lo que quería hacer. Me quería ir a la conchinchina a buscar la pantera nebulosa o alguno de estos animales raros. Yo soy del escorial y desde los 14 años llevaba haciendo activismo, ecologismo. Me encanta ver a Greta ahora mismo porque siento que yo y mucha otra gente hemos sido iguales, pero llevamos 30 años que no nos hace nadie caso. Ahora, por lo menos, ahí ya la están escuchando un poquito más. Yo luego, con 18 años, me fui a Inglaterra y empecé a estudiar allí. Estuve en total 7 años estudiando en diferentes universidades, trabajando a la vez y me lo pude permitir, cosa que hoy en día es casi imposible. Tengo mucha suerte. Y luego volví a España y trabajé en Zos. Tuve más contacto. Ahí abajo, pues, una foto con un ocelote que tuve la suerte de cuidar y que intentaba darme besos por el cristal con su distancia apropiada. Y luego monté una ONG porque vi que había legislación que podría... La legislación europea dice que los Zos deben contribuir a la conservación. Y yo, inocente de mí, dije, pues, les voy a intentar ayudar. Fue muy difícil, hicimos cosas, conseguimos traducir una guía de buenas prácticas y acabé trabajando para la Comisión Europea escribiendo una guía de buenas prácticas de nivel europeo. Hice un máster en la Rey Juan Carlos también con Emilio Virgos, que fue un máster fantástico. Aprendí todo lo necesario sobre camera trapping allí, las cámaras trampa. También trabajé alguna vez con Julián, que os ha dado una charla. Y es una pena que máster en la Rey Juan Carlos suene tan mal hoy en día, pero el mío fue maravilloso. Y ahora estoy haciendo doctorado con una universidad tailandesa y Emilio y la Rey Juan Carlos. Y lo que llevo unos cuantos años haciendo ahora es estudiar y proteger al gato pescador. Que, bueno, le voy a tener que presentar, porque me imagino que a lo mejor muchos de vosotros no lo habíais escuchado esto nunca. Entonces, ¿qué es un gato pescador? ¿Cómo es? Pues aquí lo tenéis, esta es una de mis fotos, la mejor que nos ha salido. Es una hembra que tiene un tamaño de unos 10 a 15 kilos. El tamaño es casi parecido a un lince, pero es la versión bulldog, así como fuertote. Y con la cabeza más pequeña, con las orejitas pequeñas, fijaros, si veis ahí, mi gato os lo enseña. Y tiene las uñas semirretráctiles solamente, por lo cual están fuera un poco más para actuar de garfios y pillar los peces. Las patas son así más cortitas en proporción al cuerpo y la cola es cortita también. Que hay compañeros investigadores que piensan que la utiliza para hacer como de timón cuando va nadando. Y sí, le encanta el agua, le encanta nadar, le encanta bucear y como los ojos y la nariz son pequeñitos, pues ahí le veis. A veces cierra los ojos, tapa las orejas y puede bucear perfectamente. Este es el gato pescador. Y aquí os cuento un poco el antecedente de cómo llegué yo a Camboya. Después de trabajar para la Unión Europea durante un año o así, hacer una consultoría, pues era el momento de tener la oportunidad de por fin venir aquí a hacer algo. Entonces yo iba a venir al sudeste asiático de todas formas. Lo estaba planeando, simplemente iba a venir a ver qué surgía. Ah, me estoy dando cuenta de que no veis las diapositivas enteras. Ajá, espera que os lo voy a enseñar un poco mejor. Así lo veis todo, perdonad. Pues como os estaba diciendo, como un mes antes de lo que yo tenía planeado directamente venirme al sudeste asiático, conseguí un trabajo con este centro, el centro para la conservación de la biodiversidad, que es una iniciativa de Flora y Fauna Internacional y la Universidad de Phnom Penh, la Real Universidad de Phnom Penh, que organizan el único máster que hay en el país de conservación. Entonces necesitaban a alguien para ayudar con los estudiantes, ayudar con sus tesis y para un proyecto que tenían de buscar al gato pescador por Camboya. Como veis aquí solamente había una foto de cámara trampa en todo el país y en una zona como rara, de bosque. Así que en ese viaje virtual ahora me gustaría coger Google Earth y que volemos desde España hasta Camboya, para que así veáis dónde está. Vamos a movernos ahora, estamos ahí en España, nos movemos medio mundo para allá y ahí está Camboya. Camboya como veis está en la península de Indochina entre Vietnam, Laos y Tailandia. Y si oís algún ruido ahora es que mis gatos han decidido empezar a perseguirse. Aquí en Camboya teníamos solamente esta foto, en esta zona de aquí arriba. Pero os quería enseñar también Google Earth para que veáis para que veáis los hábitats tan buenos para un animal como el gato pescador que tenemos en este país. Sobre todo este gran lago. Este es el gran lago Tonesab, que viene alimentado por el Mekong, que va bajando por aquí. Y cuando llegan las lluvias del Monzón, el Mekong crece tantísimo que aquí en Phnom Penh, donde vivo yo, el curso del Mekong, en lugar de seguir bajando su ruta normal hasta el Delta, aquí abajo en Vietnam, se da la vuelta y empieza a subir el agua hacia el Ton Lesap. Y el Ton Lesap dobla su tamaño. Y todo esto que vemos aquí alrededor son bosques inundados. Son unos parajes maravillosos. Y os enseñaré un poco. Y siempre se había pensado que ahí debía haber gato pescador, pero no había pruebas. Otras zonas que se pensaba que podía haber, pues en los manglares de la costa, en esta zona de montaña, que también había habido alguna prueba en el pasado. Y entonces decidimos, con este grupito del CBC, irnos a buscarlos. Yo sigo contando por aquí. Empezamos por la parte norte del río. Esto es una zona que se llama Preactual, que son arroyos que salen del río y van entrando en todo ese bosque inundado. Entonces la gente vive en casas flotantes. Como veis, se van moviendo en barcos, no hay carreteras para llegar hasta aquí. Y a mí eso me llamó muchísimo la atención. Y el bosque aquí, pues ahora mismo en la época seca, lo vemos crecido, pero en la época húmeda puede haber agua hasta un metro por detrás de las casas. Aquí, pues el supermercado viene aquí flotando. La señora lleva ahí sus cositas, va parando y le compran desde las casas. Y uno de los negocios locales más típicos es la cría de cocodrilos en su minigranja. Porque en Sean Rip, que es una zona turística, donde está el complejo de Angkor Wat, también se vende mucho bolso de cocodrilo y últimamente hasta hamburguesas. Es un poco, es bastante penoso. Y en otra ocasión tuvimos la oportunidad de hablar con gente aquí y les preguntamos, ¿pero no es esto peligroso? ¿Habéis tenido algún problema con los cocodrilos? Decían, no, si en realidad de la época seca que están aquí a la época húmeda los movemos para que puedan estar en el agua, movemos la instalación y todo y ellos simplemente van. Si alguna vez alguno se sale, pues luego vuelve porque no sabe a dónde ir y no tienen que comer. Y de madre mía, con esos muros y los niños jugando alrededor. Pero bueno, los modos de Camboya son muy particulares. Allí fuimos a estos arrollitos y aquí veis el puesto de vigilancia de los rangers, de los guardabosques, del Ministerio de Medio Ambiente de allí. Como veis, con sus buenos fondos de los Estados Unidos y todo y bien construido ahí con cuatro bambús. Pero bueno, muy bien organizado en esta zona porque estaba gente las 24 horas durante turnos de 10 días vigilando que nadie viniera a matar animales en esa zona. Y también tuvieron que montar su casita de los espíritus. Aquí en Camboya, todas las zonas así de patio, de jardín, así como los bosques, en general la tradición es que todos tienen su espíritu particular, que no es que les proteja ni que les ataque. Hay como medio miedo, pero también desconfianza y para que estén tranquilos les ponen la casita y en la casita les ponen comida. Entonces esta zona protegida, como la querían proteger bien, le pusieron también su casita de los espíritus. Y aquí fue una zona maravillosa de visitar. Mis fotografías, pues algunas están bien, otras son simplemente informativas. Pero esto es para que veáis todos estos pelícanos. Había cuatro o cinco especies de cigüeñas, de ajután, de cormoranes. O sea, en la vida he visto tantas colonias de aves y tan numerosas. Era precioso. Y por los árboles y los nidos. Una cosa impresionante. Eso sí, todo lleno y completamente ahogado por el jacinto de agua invasor, que es un problema importante. Aquí pusimos cámaras. Aquí con mi amiga Red, que veis de nuevo, la tendría que haber presentado. Ella era la investigadora principal en este proyecto. Y aquí con gente doble CS. Aquí buscamos a los gatos pescadores, pero en realidad no tuvimos suerte. Os enseño esta foto porque después de salir de todo el barro nos teníamos que limpiar. ¿Y cómo nos limpiábamos? Pues en el lago. Y esto es en medio del lago. Yo estoy fuera del barco, no dentro. Este es el barco y yo estoy de pie fuera del barco. El agua me llegaba un poquito más arriba de la rodilla. En la época seca. Es el lago que es como un mar de enorme, pero que tiene medio metro de agua. Es un lugar muy peculiar. Y aprovechando la ocasión, como era la primera vez que estaba por allí, fui a visitar Anchor. Yo también. Así como anécdota os diré, que fue el día que conocí a la que sería mi futura mujer, cinco años después. que está ahí cuidando un gatito que acabamos de rescatar. Y allí visitamos también el templo de Beiyon. Este es el que tiene las famosas caras de budas sonrientes. No sé si se ven un poquito. Los budas sonrientes. Anchor era la capital del imperio Gemer, que llegó a ser todo esto. Toda esta parte que ahora es Tailandia, es más de medio Tailandia, y todo Laos era el gran imperio Gemer. Y en esta época, lo que yo me di cuenta, lo que encontré es que aquí sí que estaba el gato pescador. De repente encontré este grabado y digo, a ver este animal, ¿qué es esto? Está debajo de los barcos, con los peces, con los cocodrilos, tiene el cuerpo larguito, las patas cortas, la cola corta. Es un gato pescador. O sea, en la época de Anchor conocían perfectamente al gato pescador. Era parte de su vida diaria, que es lo que representaba este grabado en Bayon. Y ellos conocían perfectamente al que llaman aquí en Camboya el Kla-Trai. Ese es el script camboyano y así es como se pronuncia Kla-Trai. Kla, en camboyano, en realidad es más como fiera. No tiene una percepción así exacta. Te vale para decir el nombre de muchos animales. El principal, si tú solamente dices Kla, es tigre y da como un poco de miedo. Pero al tigre también lo puedes llamar Kla-Tom, la fiera grande. El oso es Kla-Kamun. Kamun, por sí solo, es abeja o miel. O sea, que es la bestia de la miel. La pantera nebulosa es el Kla-Popó, la bestia de las nubes. Y el Kla-Trai es la bestia del pescado. Trai es pescado, es el tigre pescador, que me llamó mucho la atención y me gusta mucho. Es por lo que he llamado al proyecto así. Entonces, allí en Xi'anrib no encontramos al gato en la zona de Preactual. Así que, bueno, agarramos el equipo y el tractor y nos fuimos a la zona esa grande de bosque que os he enseñado al principio a un parque nacional que se llama Botonsacor. Botonsacor, las cosas empezaron ya un poco regular. El propio Ranger, el propio guarda bosques que nos llevaba tenía en su casa la piel de un gato bengalí. O sea, la corrupción aquí, os podéis hacer una idea hasta dónde llega. Y él aún así, pues, es guarda bosque y sin rangers, pero ganan poquísimo dinero, tienen que tener otro trabajo, tienen que tener otros negocios, sus jefes lo controlan todo y en eso no me voy a meter porque es demasiado. Pero bueno, este hombre había matado a un gato porque se meten en sus casas de las golondrinas. Son golondrinas de los nidos de golondrina que se venden muchísimo en China. Los chinos invierten para que en Camboya construyan estos pedazos de edificios que tienen solo así ventanitas, luego ponen un megáfono con el sonido de las golondrinas para que atraiga y entonces crean ahí una colonia artificial y de ahí recogen sus nidos y hacen muy buen dinero. Y en realidad es un negocio que excepto porque de vez en cuando maten a algún gato si no lo tienen bien montado, es relativamente ecológico. Potom-Sacol, ya lo veis, un sitio precioso, jungla, entramos por ese río con el barco, allí para poder ir un poquito más lejos hicimos unas cuantas noches en la jungla, acampamos en hamacas con la mosquitera encima, con mucho cuidado por la mañana, mira lo que hay dentro de las botas, no sea que haya alguna serpiente y ya con una sensación auténtica de aventura allí. Pero también empezando a ver las auténticas amenazas. Aquí pues simplemente vamos a quemar la hierba para que salga y puedan pastar las vacas. Encontramos un pequeño humedal que ahí se ven las plantas de humedal y por aquí había un charquito así que te hundías en el agua y dijimos perfecto, quizás este es el lugar donde el gato pescador si vive en este bosque vendría a buscar su pesca y pusimos las cámaras allí a la vista de este árbol tan precioso y tan intrincado, es un poco como de dentro del laberinto y continuamos nuestro camino intentando buscar más sitios donde poner cámaras pero llegamos al borde, llegamos al borde del bosque, se acababa, llegaba allí la desolación. aquí cogía al guarda limpiándose así la cabeza con la gorra como diciendo no puedo hacer nada y la desolación llegaba lejos. Ahí está el final, lo veis a la izquierda queda bosque, a la derecha nada en todo lo que alcanza la vista. Esto principalmente son concesiones económicas a empresas chinas. Aquí van a poner alguna plantación normalmente de caucho, es lo más común aquí, o quizá papel con acacia o los chinos les ha dado por ponerse también sus resorts turísticos. En esta zona cuando cruzábamos el río llevábamos ya horas de jungla y de repente veíamos una autopista con cuatro carriles que parecía que yo los ángeles pero sin nadie, nada, cero. Y es la autopista que habían hecho los chinos para llegar a sus hoteles y resorts de la costa. Y eso es muy difícil de parar, muy difícil de combatir. Y ahí veíamos las huellas de los animales, los animales que debían haber estado allí hacía poquitas horas buscando su casa, dónde están los árboles, dónde está todo, dónde me escondo. Aquí esta huella seguramente que es de un dol, el dol es el lobo asiático con el pelo rojo. Vimos vimos restos de jabalí que tenía toda la pinta de que lo había mordido los dol, o sea que pensábamos que estaban por allí. Y estos son de ciervo pequeñito del munyac, seguramente. Vimos montones de huellas de muchos animales. Y también encontramos un campamento de cazadores ilegales, por supuesto, de furtivos. botones lo tenía todo, es perfecto para enseñar las amenazas a la fauna y a los hábitats del sudeste asiático. Estaba ya abandonado, lleno de basura, todo tipo de cosas, hay zapatos, ropa, de todo. Seguimos andando un poquito más allá, aquí no se hacía más que oír, además, motosierras, por todos los sitios. Y por la noche algún disparo se oía también. Seguimos andando y nos encontramos allí a dos con las motosierras. Como íbamos con los rangers, su deber era decirles algo. Los tipos con las motosierras se agacharon, se hicieron así pequeñitos, pequeñitos, ahí como muy, haciendo como que los respetuosos. Y luego nos tradujeron y les dijeron, no, es que nosotros estamos aquí porque ya le hemos pagado 25 dólares por motosierra a tu jefe, así que tú no puedes hacer nada. Y los rangers llegaron así con carilla y dice, pero tenéis un barco ahí. Sí, lo tenemos ahí. Pues venga, que nos vais a acercar a nuestro campamento. Que no nos apetece andar. Y eso fue todo lo que pudimos sacar de los taladores ilegales. Así está la situación de la ley y de cómo se puede intentar aplicar la ley en Camboya, en muchas zonas de Camboya. Un lugar precioso, un lugar impresionante. Todos veis que es selva, es bosque húmedo, está ahí creando sus nubes, un lugar maravilloso, pero que estaban y están todavía destrozando a toda velocidad. red y yo estábamos mucho más contentas cuando un par de meses después nos fuimos a los manglares. Ya nos subimos en el barco, a los bosques inundados, aquello tenía mucha mejor pinta. Es uno de las zonas de manglar que todavía queda más grandes del sudeste asiático y más densas. entonces estábamos mucho más contentas de estar por fin ahí. Además... Vanessa, aprovecho que nos metemos en la parte más bonita, ¿no? Porque ya tenemos algunas preguntas, entonces nos reservamos a partir de esta foto y Javi creo que ya ha reunido algunas por ahí. ¿De acuerdo? Vale, pues dime. A ver, Javi, asómate al balcón. Hola. Hola. Ya, pues... Es curioso porque hay varias personas que se han quedado con lo del negocio de las golondrinas y quieren saber más en qué consiste, más o menos, que cómo puede ser sostenible y bueno, si puedes contar un poquito más eso y yo personalmente saber para qué quieren los nidos de golondrinas, los chinos. Pues los chinos lo consideran una cosa deliciosa, entonces hacen bebidas, hacen sopas, es parte de sus comidas tradicionales. ¿Por qué? Pues porque sí, porque les gusta. Es de estas cosas que luego dicen que sí tiene propiedades y que sí tal. ¿Es sostenible? Pues a ver, al menos no es destructivo. Los tienen, de hecho, en pueblos, incluso aquí en Phnom Penh, en la ciudad, les están proporcionando hábitat al final, que por otros lados el hábitat de muchas especies está desapareciendo. Al construirles estos edificios, les proporcionan un hábitat y las golondrinas se alimentan de insectos, o sea, que están limpiando de insectos y bueno, más que golondrinas, son vencejos, son vencejos pequeñitos. Son del tipo que vuelan muy alto y que están ahí comiendo insectos, entonces tampoco veo yo que haya muchas especies con las que compitan. O sea, yo lo he pensado muchas veces, incluso una compañera que trabaja conmigo en el proyecto, trabaja para el gobierno camboyano y ha ido a hacer inspecciones y demás y le he preguntado cosas y yo realmente no le veo inconvenientes, por suerte. es una cosa de las pocas que ya te digo que involucra fauna y que no parece muy terrible. La gente, obviamente, les dejan que hagan su nido, que tengan sus pollitos, que críen, que ya abandonen el nido y después es cuando recogen los nidos porque me imagino que si les quitasen el nido antes o no les dejasen criar a gusto, pues por mucho que pongan el megáfono, las colombinas no iban a volver. O sea que, aparte, tampoco tengo mucha más información que esa, lo financian en general los chinos pero luego la gente local que lo maneja gana buen dinero, entonces está quitando de que vayan al bosque a ser furtivos o a cortar árboles. A mí me parece una de las pocas situaciones que es positiva. ¿Tenéis alguna pregunta más así por ahí? Sí, mira, hay otras aquí que se pueden agrupar haciendo referencia a visitar la zona. José Ramón pregunta si hay infraestructura mínima para visitar la zona y qué logística recomiendas y relacionado con esta misma, Joan comenta por aquí, dame un segundo, dice, si no me equivoco hay muchas zonas minadas, hay restricciones de acceso por seguridad, ya quedan pocas zonas con minas y las están barriendo cada vez con más eficiencia, con las ratas gigantes africanas que las huelen y las encuentran, con robots y yo apenas no me he encontrado casi con ningún sitio y he estado prácticamente por todo el país y de infraestructura de acceso depende a qué zonas me estás diciendo. los sitios que acabo de enseñar ahora Bottomsacor ese parque nacional ese no se puede visitar así como así la zona que yo he enseñado hay otras zonas ahora que hay por ejemplo aquí en los manglares o en otra parte de Bottomsacor hay un par de resueltas y medio de lujo cabillos pero que gracias a eso se consigue proteger la zona entonces hay manera muy buena y muy agradable de visitar pero actual lo que se enseña al principio junto al lago ahí si tú visitas Sean Rip y ves los templos puedes ir de excursión de un día a ver los pájaros o sea que sí Cambodas me apetece hacerle hacerle bastante publicidad porque es un sitio fantástico para el turismo y sobre todo de naturaleza y tiene unos sitios muy bonitos donde quedarse puedes llegar hasta allí de manera varia la carretera es un asco pero puedes coger un taxi un coche privado una furgoneta o lo que sea y va llegas bien Javi ¿alguna más? Sí mira preguntaba Carla si has pensado escribir un libro con 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 todas tus vivencias porque bueno es una aventura increíble pues si te lo has planteado algún día algún día pero vamos me queda todavía mucho incluso que contar ahora pero sí el día que ya toque hombre te refieres por cuestión de cuarentena yo lo que pasa es que siempre trabajo aquí en casa o sea me paso mucho tiempo analizando mis datos y haciendo todo tipo de cosas del proyecto o sea que lo de estar en casa mucho tiempo cuando no estoy en el campo es lo normal y estuvimos ahí en febrero y volveremos en un par de semanas aquí las restricciones a viajar han durado unas semanas y de las fiestas de año nuevo y ahora ya pues no hay demasiadas restricciones o sea que ahora no tengo tiempo de escribir un libro te debería escribir mi tesis y algún día seguro el doctor va a ser tu primer libro vale pues podemos seguir Vani ok pues nada llegamos a los manglares muy felices y aquí pusimos cámaras con nuestro colega Jeremy Holden este fotógrafo que nos enseña como las sombrillas ante el sol de Cambodia están todavía de moda y quería que vierais también aquí a nuestro barquero conductor de barco con el cigarro sobre el depósito de gasolina mostrando uno de los lemas de Camboya que es la seguridad lo tercero safety cert pusimos nuestras cámaras vimos también pusimos cámaras en esta zona de bosques de Malayluca que a mí me llamaron mucho la atención con esos con la corteza tan blanca como de papel medio fantasmagórico con el agua ahí muy roja un sitio bastante peculiar y aquí encontramos wey 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 ¿dónde he ido? ¿dónde estoy? no ¿qué es esto? bueno aquí encontramos al gato pescador me viene bien salir porque esto es lo que nos encontramos cuando volvimos a ver las cámaras os quería os lo quería enseñar directamente las poquitas fotos vemos a este macho de gato que acaba de salir del agua se sacude las patitas está todo lleno de barro como lo veis y se pone a hacer el famoso baile ese es el baile del gato pescador está ahí dejando las marcas con las rándulas de las patas marcando ahí el suelo y empieza a olisquear y chupar buscando pues las marcas de la hembra y dejando sus regalitos nos encantó nos encantó cuando llegamos y pudimos ver ver al gato allí en directo y no solo eso sino que a los poquitos días después sale este otro vídeo este de repente estamos allí directamente diciendo no parece el mismo no parece el mismo y luego mirándolo bien esta es una hembra y ella está ahora olisqueando esas marcas que ha dejado el macho o sea no solamente encontramos a los gatos encontramos dos encontramos una pareja y encontramos que resulta que en febreros cuando ellos están ahí ligando dejándose mensajitos por todas partes una alegría impresionante fue cuando también nos dimos cuenta de que nuestro barquero el que estaba tirando poniendo la cámara no es del cigarro es el borrachín del pueblo porque lo celebramos con un chupito de vino de arroz allí mismo en el barco ¿ves? y la hembra está ahí absorbiendo todas las hormonas del macho impresionante y allí lo que nos encontramos también fue a este amigo a ver si le veis bien Vanessa se está viendo un piquín a salto ¿le diste algo que te dije del clip para que se viera bien? se ha visto pero si te sales un momento y le pones se va a ver más seguido yo creo vale y el sonido ¿te acuerdas? sí es que no me había dado cuenta de que le tenía que dar de nuevo vale ahí está ok pues volvemos al pangolín le echo un pelín para atrás porque no se le ve mucho de todas formas pues ahí está ese es el el zunda pangolín o el pangolín malayo la especie en peligro crítico de extinción que ha cogido tanto fama en estos días por ser uno de los de los vectores que nos ha traído el el famoso virus os lo enseño porque ya nos dimos cuenta en ese momento de que esta zona era muy importante de protegerla bien porque estos animales ya apenas se ven en ninguna parte porque no se ha acabado trayendo el virus por la cantidad de pangolines que se trafican desde todas las zonas del sudeste asiático incluido Camboya incluido aquí hasta China y por las condiciones tan aberrantes en las que los tienen entonces si voy a comentar algo de la pandemia ahora y luego al final es es la necesidad de proteger estos hábitats y dejar a estos animales donde están y estoy segura de que todos vosotros estáis de acuerdo conmigo a mí en aquel momento me hizo mucha ilusión y me convenció de que teníamos que hacer algo para trabajar en esta zona voy a tener que volver desde aquí porque me he perdido un pelín aquí estamos pues efectivamente cuando miré bien las fotos teníamos a dos gatos diferentes pues aquí arriba el macho con estas manchitas así más estrechitas y aquí abajo la hembra no al revés creo con las manchas claramente diferentes o sea que un exitazo de mini viaje y entonces a finales de año nos fuimos Red y yo a Nepal a reunirnos con el grupo de gato pescador para contarles las noticias y para ver qué más se podía hacer y conocimos a un montón de gente fantástica pues gente de toda la zona de distribución del gato pescador como nosotros con proyectitos pequeños intentando encontrar y proteger al gato en todos estos países y eso fue lo que nos ayudó a poder empezar un poco más tarde el proyecto aquí en Camboya allí gatos no vimos pero vimos gariales y me imagino que los gatos pescadores allí tienen que ir mucho cuidadito cuando se acercan a la orilla porque como veis este tipo se camufla súper bien Vanessa dime no sé está congelada la imagen o qué lo que ha señalado antes no se veía los dos gatos no se veían ahora hay una imagen fija de cuatro troncos y unas hierbas pues muy mal espera sí que volvemos bien ok voy a probar ¿qué tal ahora? pues ahora se ve la India la India veis el mapa de la IUCN ¿verdad? sí vale vale pues estábamos ahí bueno me voy un poquito para atrás para enseñaros el garial por lo menos que lo habéis perdido este es el garial que vimos allí en Nepal en directo y ahí estaba el grupo de gato pescador y ahí estaba el Himalaya el caso es que allí participamos en el en el asesment en la asesoría del gato y de hecho pasó de en peligro a vulnerable pero era simplemente nos costó mucho hacerlo porque consideramos que sigue estando muy amenazado en toda la zona que veis es Sri Lanka India esta zona de aquí de Bangladesh y Burma y aquí tenemos cuatro puntitos bajando la vulnerable significa que nos cuesta mucho más encontrar fondos pero los criterios son los que son y lo que teníamos era más información y sabíamos que las poblaciones estaban en una situación había más de las que se consideraban pero aún así igual de amenazadas durante ese año al final estuve viajando por muchos otros humedales del país que voy a pasar así un poco más rápido porque yo creo que me estoy enrollando a lo mejor demasiado hicimos talleres con la gente los niños se volvían locos la sequía de 2016 fue tan brutal que la gente local tenía que bañar a sus búfalos así pateando el agua y los incendios alrededor del lago fueron brutales esta es otra zona tan bonita con la primera que os he enseñado antes con las aves y con el bosque ahí achicharrado este era otro trabajo que hice para conservación internacional viendo la situación de 25 zonas de pesquería de todo el país y os puesto ese fondo porque eso es la parte de bosque inundado cuando llegas a la parte de agricultura cada año lo queman estaba achicharrado destrozado lleno de basura una pena en algunos sitios y en otros sitios preciosos pero igualmente en declive y en peligro y otros sitios impresionantes que merecerían mucho la pena esto es bueno todos ellos merecen mucho la pena pero estos son los humedales del Mekong que también tiene bosques inundados por aquí puedes ir con el kayak y puedes ir con el kayak a ver a los delfines del Mekong que ahora mismo en Camboya en toda la zona del Mekong quedan solamente 80 jamás de los jamases saltan de esta forma ves un poquito así la cabeza pero ya que han salido esta vez pues os lo quería enseñar así al final en 2016 conseguimos montar el proyecto conseguimos fonditos así para un proyecto pequeño y lo monté de manera independiente pero colaborando con el CBC con estos chicos que son todos graduados del máster que tenían ya experiencia y que sabían cómo hacer las cosas y con ellos pues empezamos el proyecto ya en serio por nuestra cuenta en 2017 y allí ya hemos encontrado bastantes gatos pero ha sido difícil la identificación porque entre las cámaras nos sacan malos malas fotos muchas se destrozan y demás es difícil pero estos son algunos de los gatos que hemos ido por fin identificando incluida aquí arriba la misma hembra que identificamos en 2015 apareció en 2017 en esta foto tan bonita que ya os he enseñado antes que es obviamente mi favorita es la misma hembra y sabemos que ese es el sitio donde les gusta ir a a criar y a dejarse sus mensajes pero en los últimos dos años han cambiado o sea que ahora los estamos buscando no de nuevo aquí esta vez la vimos desde el otro lado y vimos claramente como la hembra iba recibiendo esos mensajes se va a enseñar un poco los vídeos pero vamos a pasarlos así medio aquí la hembra pues ya recibiendo el mensaje el tinder del gato pescador está listo si chupan las hormonas las absorben por el órgano gómero nasal del paladar y les llegan directamente al cerebro toda la información que necesitan sobre su cita un buen sistema y aquí también tenemos muchas nutrias esto quería que lo oyerais aquí está la familia de nutrias de pelo liso con las nutrias pequeñitas y ya ando y llamándose para que no se quede ninguna mini nutrias fuera ahí las he contado varias veces tenemos 12 nutrias viendo y viendo tenemos fotos de nutrias a montón y esta es la civeta de manchas gruesas está también en peligro de extinción es un animal endémico de la zona y que también encontramos aquí es nocturno pero este es el único vídeo que he sacado durante el día o sea que en esta zona también maravilloso los animales que encontramos la segunda vez y para rematar también hemos encontrado a la nutria de nariz peluda este animal este animal está en peligro de extinción aquí sale la familia entera también está considerado igual endanger el peligro y es la nutria más rara del mundo es la especie de nutria considerada más rara del mundo entonces estamos muy contentos de haber encontrado a esta especie allí y lo que tenemos también son los gatos bengalís este es el que os enseñaba antes la piel en Camboya los confunden mucho entonces durante estos años de proyecto muchísima gente nos ha contactado diciendo que tienen gatos pescadores en un restaurante en una jaula que los anuncien para vender y normalmente son bengalís porque es lo que luego mezclan para hacer el gato de bengala incluso una vez hemos tenido que ir a recogerlo a recoger un gatito y llevarlo al centro de recuperación aquí os quiero enseñar un poco las aventuras que solemos tener allí el kayak es mi favorito me encanta cada vez que puedo coger el kayak para trabajar lo cogemos pero si lo puedo coger un rato de descanso también nos metemos por esos meandros esas junglas y ahí que llegamos a lo más estrechito y como hace mucho calor a menudo nos caemos al agua hay que reconocerlo como los cocodrilos se han extinguido allá en esta zona por desgracia pues nos caemos y en el barco y en el barco vamos y venimos montones de horas y no me canso la verdad es que no me canso del barco estos son los paisajes y aquí es cuando os quería enseñar esas fotos de 360 grados para entender que os sumerjáis vosotros también en los manglares aquí estamos con el equipo en el barco que lo lleva el ranger y esto es lo que tenemos alrededor estos bosques verdes ilustrosos sobre el agua da muchísima paz da muchísima paz estar allí incluso con el ruido del barco veis a los martines pescadores tenemos como 5 especies por allí las garzas los calaos vienen a veces y nos vamos metiendo por esos laberintos intentando llegar hasta los sitios más remotos aquí nuestro trabajo obviamente es el de poner cámaras aquí hicimos la foto del medio del manglar realmente denso aquí para llegar hasta aquí para llegar hasta aquí hemos tenido que estar andando pues por aquí por el barro a lo mejor 50 100 metros pero que nos podemos tirar media hora el barro a lo mejor nos llega hasta la cintura y alguna vez le tengo que decir a los chicos sacarme que me comen las arenas moverizas y luego ponernos a trepar por estas ramas de manglar ¿utiliza el gato pescador esta zona? no lo sé pues por eso esta vez hemos decidido que íbamos a a poner cámaras ahí y a investigar el manglar más profundo y luego lo que nos encontramos en otras zonas es la destrucción esto es gente intentando reclamar tierras en la zona protegida llegan cortan todo lo queman todo aquí vinimos con el ranger también para que por lo menos él pudiera llamar y declararlo y que intentaran hacer algo y aquí te encuentras pues de nuevo como antes la desolación la desolación de ver algo que antes era bosque antes era manglar y han dejado allí la cintita delante del agua y poco más y veis que vemos un poquito de verde hay un poquito de verde ¿qué verde es esto? este verde son cocoteros han plantado ahí los cocoteros para poder decir que esa era su tierra y era su granja porque la estaban cultivando pero bueno Vane tenemos algunas preguntas ¿Vale? Decidme Pues venga Javi Se oye eco Deja de compartir pantalla un momento porque se oye el sonido del ordenador que somos nosotros Ok Ya está Javi Vale Pues varias preguntas del tema del fototrampeo ¿Cómo elegís exactamente ese emplazamiento y esa posición de la cámara y si utilizáis algún tipo de atrayente? Pues he puesto cámaras al final ahora mismo ya en más de 100 sitios estoy intentando cubrir la cámara y la zona protegida donde trabajamos estoy intentando cubrirla lo mejor posible y los distintos hábitats pues incluido ese bosque tan complicado y tan inaccesible y zonas un poco un poco más relativamente más fáciles o con tierra elegir las zonas es parte de la metodología por ejemplo ahora con mi doctorado quiero ver la densidad de gatos pescadores en la isla donde sé que viven entonces en realidad llevo un mes haciendo simulaciones para ver qué distancia entre cámaras qué número de cámaras cuántos días debo ponerlas todas pareadas o puedo poner unas cuantas individuales llevo trabajando en esa metodología más sistemática ahora para la siguiente fase un buen tiempo pero en general lo que quiero es cubrir la zona para saber por dónde se distribuyen los gatos y por dónde no y qué zonas tenemos que proteger mejor y atrayentes he intentado usar un poco de esta vez hemos usado el famoso aceite de pescado de las latas de sardinas que se usa mundial e internacionalmente también porque los tailandeses con los que trabajo ahora lo usaron y para compararlo lo tengo que utilizar también la mayoría del tiempo que he estado no he puesto cámaras sobre todo en sitios donde vienen las nutrias a su letrina de nutrias sus sitios de de descanso porque suelen formar un sitio que es como un saloncito tengo un pequeño vídeo ahora después lo enseño y montones de animales vienen ahí incluidos casi siempre los gatos pescadores también o si no pues donde vas viendo los caminos intentamos utilizar orina de gato pescador pero yo creo como es una zona muy húmeda llovió y no sirvió de mucho más preguntas por ahí y mira hay bastantes personas que estaban preguntando en relación a bueno cuál es la técnica de caza del gato pescador cuáles son sus presas habituales y la enlazo con otra perdona dónde tienen sus refugios pues los refugios nos lo han contado que en esta en esta zona en particular nos cuentan los locales que se suelen meter en los huecos de los árboles hay algunos árboles de mangrar que ya son más viejos y como tienen tantas ramas pues los gatos hacen sus nidos cuando van a criar y demás o para dormir en esos huecos de los árboles en otros países en Tailandia creo que es que lo han visto que son más zonas de pues de 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 como se llama de hierba de los que el español se me se me escapa a veces las zonas de las hierbas altas de humedales han visto que a veces cogen un poco esa hierba y pues como los gatos cuando se colocan ahí en una en una manta y se hacen su su nidito es muy curioso porque es es el único gato que sepamos que se hace que se hace nido y la técnica de caza normalmente lo que hacen es que esperan al borde del agua se quedan allí sentaditos mirando con mucha paciencia y cuando ya pasa un pez así grandecito a por él o sea hacen el mismo acecho de los terrestres pero en lugar de tener que ir a buscarlos a ningún sitio simplemente se sientan en la orilla vale Juan hago la última tanda o continuamos tú me dices yo creo que vamos a continuar venga Vanessa vale pues sigo acuérdate acuérdate de lo del sonido si son vídeos lo del clip ah espera lo voy a hacer ya directamente es que no claro lo que no me daba cuenta es que hay que hacerlo cada vez vale vale está ok pues a ver esta zona de los manglares ya como os he contado tiene también sus amenazas aparte de esta destrucción que es como más reciente que están volviendo un poco locos también ponen estos ganchos para todo tipo de especies hay tala ilegal hay pesca ilegal hay dragado ilegal de arena y estas son trampas especiales para las cibetas os enseñaré un vídeo para que veáis quién es la cibeta y por qué pero como estamos viendo la trampa os explico cómo funciona esta es que encima una había muerto allí porque no habían venido a cogerla la trampa se supone que captura las cibetas vivas porque las quieren para el café de cibeta entonces ponen aquí un 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 cebo de piña que les gusta mucho la cibeta sube por el tronco y cuando coge la piña este palo que tiene ahí como un muelle o sea como una cuerda que tira tira para abajo y tira de un cable que las engancha las coge o sea ellas ya han pasado por el por el aro que está aquí y las coge por el cuerpo y se quedan allí pilladas hasta que alguien viene a cogerlas o no es una pena y he quitado muchísimas de esas trampas cada vez que vamos nosotros quitamos una buena tanda me da tanta rabia que cuando cogimos este vídeo en las cámaras de las cibetas pues lo hice en plan campaña diciendo que la vida salvaje es el auténtico lujo no el café más caro del mundo porque lo que nos encontramos fue esto pues esta esta es la cibeta común de las palmeras me imagino que en español lo diríamos así y aquí sale con sus con sus cibetitas que tienen ahí como una cabeza gigante y cuando ves esto y te imaginas lo que lo que les hacen esa gente y los meten en esas jaulas pues pues te te ponen muy te ponen muy enfermo entonces decidí empezar ahí la la mini campaña bueno que lo decimos continuamente otra de las amenazas a ver que lo enseño y lo paro un segundo para que veáis lo que os quiero enseñar aquí este es el roli roli de las nutrias de pelo liso ellas se dedican a esto durante horas delante de las cámaras y y es muy gracioso de ver pero en esta cámara en particular si veis ahí abajo en la parte de abajo de la de la pantalla esa no es una mano normal de nutrias eso es un muñoncito o sea la pobre la cogió un lazo tiró hasta que se fue consiguió romperlo pero obviamente debió la mano debió de necrosar se le cayó y aquí tenemos la pobre el pobre nutrio que que se quedó manco como consecuencia de de los lazos entonces este vídeo lo sacamos al principio del año pasado y me dio me dio mucha penita y de repente veo que sale así en otra cámara a cinco kilómetros que bueno por lo menos me dice que las nutrias recorren todo este camino pero le vi unos cuantos días así como como solo y digo ay le habrán abandonado tendrá dificultades para seguir a su familia que le estará ocurriendo este pobre animal tenemos que intervenir hay que hacer algo él de momento su comportamiento es normal y muchas veces ves a machos que van por su cuenta y que están ahí intentando expandirse y formar su propia familia y al al mes o así me encuentro este otro vídeo ahora ya son dos o sea que las buenas noticias aquí son que este nutrio no solo no tiene un gran problema para seguir a su familia porque sigue saliendo ahí en fotos con su familia sino que parece que está empezando a formar la suya propia y va por ahí con su novia y todo me hizo mucha ilusión ver que a pesar de lo que le hemos lo que le han hecho que está formando ahí su propia familia de nutrias ¿qué más? ¿qué más? y vale ah no es cierto ok pues ahí estaba nuestro pobre nutrio y aquí está lo que nos encontramos en algunos de los pueblos una cantidad de basuras y de plásticos impresionantes porque no está para nada bien organizado ni limpio ni controlado problemas para tener agua potable porque el agua ahí es obviamente salobre entonces se convierte en un en un bien a comerciar y es un problema y el dragado de arena que mencionaba antes que duró más de 10 años y fue brutal es lo que ha ido construyendo pues los extras de Singapur pues Singapur ahora tiene parte de Camboya durante el año pasado pues lo que os enseñaba con la cámara 360 ha sido lo más grave pues gente intentando reclamar tierras para venderlas entonces yo me he dedicado a mandar informes al gobierno a nuestros gobiernos de nuestros contactos en el gobierno confidencial hablando poquito a poco con imágenes de satélite y de suelo de lo que estaba pasando para poder empezar a actuar y llevamos mucho tiempo trabajando con los rangers de esta zona pues un poquito más directamente les damos apoyo técnico les damos entrenamiento les hemos dado GPS ahora les estamos dando también un poco de apoyo para que puedan comprar más gasolina y salir más a patrullar y aquí pues un voluntario español de hecho este chico catalán pues vino a ayudarnos a enseñar rastreo a lo mejor hasta le conocéis muchos de vosotros y él acabó volviendo para trabajar con esta organización con Wildlife Alliance que son los que dan mucha caña en tema de de hacer respetar la ley y que intentan pues proteger por medios ya bastante más potentes la zona de los cardamomos y ahí estuvo año y pico creo que ha vuelto ahora hace poquito a España en 2018 ellos Wildlife Alliance nos llamaron y nos dijeron hemos confiscado un gato pescador muerto que vale que mucha pena la verdad es que verlo nos dio mucha pena pero en una zona justo al lado del lago entonces las probabilidades de que ese gato lo hayan matado en los manglares y lo han llevado a vender allí prácticamente imposible entonces la primera prueba que encontramos de que hay gato pescador en el gran lago Tonlesab y tuvimos la suerte de que vino Rebeca de voluntaria también del programa del lince y le pudimos hacer una necropsia que todos estos estudiantes camboyanos pues vieron por primera vez a un gato pescador una necropsia de gato y nos dimos cuenta de que además era un animal de 17 kilos enorme en muy buen estado de salud y que lo habían matado a palos así de repente de una manera oportunista entonces hemos decidido empezar a trabajar allí también allí en el lago lo que os conté antes hay muchísimo jacinto de agua pero muchísimo y esta compañía japonesa Sangwaspa nos enteramos de que tienen un negocio que o sea tienen una tecnología que puede convertir el jacinto de agua en alcohol y en alcohol para beber y se habían propuesto ellos hacer un vino o algo y vendérselo a los japoneses y a los camboyanos así porque sí sin compensar al hábitat pagando muy poco a los pescadores pero pero y esto o sea no podéis directamente ir y robarlo y ya está es un recurso que si se puede utilizar para mejorar esa zona pues quizás sería mejor y se nos ha ocurrido hacer esto esto es mi diseño de de la etiqueta de la botella de ginebra gato pescador wildlife friendly o sea hacer una bebida que podamos de entonces pasar los beneficios a restaurar la zona a que la gente pueda tener una buena vida a que se puedan repoblar las áreas de pescado también o sea a mejorar y ayudar a la gente y a la fauna de esa zona del lago hemos propuesto incluso que tenga pinturas así que se vean a través de edición limitada de artistas camboyanos entonces le da más valor hasta la botella entonces estamos ahora mismo hablando con los japoneses para que luego todo esto se traduzca en esa restauración y quizá organizar una compañía junto con ellos para hacer este proyecto una realidad y llegando aquí al final esto es lo último que hemos hecho en el campo obviamente relacionado con el coronavirus en febrero solamente había mil muertes en China y apenas se había expandido pero yo me imaginaba que iba a llegar aquí con toda furia porque aquí viene muchísima gente directamente a trabajar de China no saben por qué no ha llegado espero que siga así pero yo vi la oportunidad porque además el gobierno empezó a hacer campaña diciéndole a la gente que no comáis fauna no comáis animales porque es que se los comen todos incluidos los gatos no capturéis fauna porque pueden pasar cosas como el coronavirus que esto es texto del Ministerio de Medio Ambiente en Camboyano diciéndole eso a la gente diciéndoles observarlos desde lejos y yo le puse aquí bueno me lo tradujé le puse aquí el eslogan que los animales cuando están libres en el campo son animales sanos y así tenemos a la gente sana entonces por lo menos hemos intentado aprovechar esta oportunidad para parar el furtivismo por lo menos en la zona donde estamos trabajando y lo curioso es que dos o tres semanas después uno de los dueños de los hoteles de la zona que estaba como pendiente de todo el tema de conservación nos dijo que uno de sus empleados le había contado que alguien importante obviamente no podían decir quién era porque estaba mucho miedo estaba intentando vender un pangolín pero no podía porque la gente tenía miedo de manipular a los animales la campaña y bueno por lo menos algo bueno puede salir de ahí ya llegando al final os digo que también hay una parte positiva y que quizá muchos de vosotros os interese y es que al cabo de llevar un tiempo trabajando allí fuimos a visitar a este hotel flotante que es el primer hotel flotante del mundo con tiendas así tipo safari africano pues para ver si querían colaborar o qué podíamos hacer y resulta que tenían muchísimo interés en que hiciéramos cosas juntos en ayudarnos y nos vimos de estar durmiendo en el suelo del jefe de la comuna con la mosquitera con las cucarachas que te pasa por encima al día siguiente nos invitaron a pasar la noche en el hotel de cuatro estrellas que yo lo que agradecí fue un baño medio normal pero empezamos a trabajar con ellos y tenemos esta actividad que es llevar a la gente con nosotros de expedición a los manglares que al final hemos hecho solamente una vez con esta pareja de médicos sin fronteras que eran y que he puesto aquí la trampa porque el ir a dar este tour con los turistas me permitió el poder estar allí al final cuatro o cinco días y el día que yo llegué un poco llegué un día antes dije pues me voy con el kayak cada una vuelta aquí a gusto sola, tranquila empiezo a haber trampas y trampas y trampas y trampas y entre ese día y el siguiente un compañero y yo bueno yo primero luego un compañero juntos sacamos más de 80 o sea que gracias a hacer esta pequeña expedición con los turistas podemos llegar a quitar 80 trampas o realmente a hacer algo tangible en conservación en la zona entonces quizá después de esto lo que hagamos sea organizar algún viaje de grupo que podáis venir muchos de vosotros a visitarnos y a disfrutar de esta zona tan bonita y con eso pues como veis el gato pescador es una especie paraguas pescando a otras en las dificultades y muchas gracias por escuchar y creo que lo he hecho larguísimo pero espero que os haya gustado no, no estamos dentro del tiempo a ver me oigo ahora es que si no tartamudeo bueno que me ha encantado este final como desde las primeras cosas que eran bastante tristes los destrozos que había y tal hasta que llegas al punto bonito que empezamos con las primeras preguntas me parece un compromiso súper grande un trabajazo y mucha entrega o sea que y veo que vas camino a un proyecto integral en el que ya metes otros elementos para para ayudar a la población y a las demás especies no solo al gato con lo cual va a estar genial creo que Javi tenía algunas preguntas por ahí reservadas a ver si antes de despedirnos podemos contestarlas Javi pues se van a quedar unas cuantas sin contestar porque es que de verdad son muchas pero bueno tratando de agrupar mira hay algunas en cuanto a la conservación Eduardo preguntaba si la población conoce el gato pescador me imagino haciendo referencia primero si conocen el bicho y luego si lo respetan luego una pregunta sobre qué se consigue bajando a nivel de vulnerable la especie y José Ramón preguntaba sobre cómo financiáis vuestro proyecto esa última pregunta es la más fácil tenemos fondos de los pequeños gran de Pantera y de Mohamed Pinsayed Species Conservation Fund que igual te dan fonditos pequeños a un año pero ellos hemos establecido una buena relación y nos llevan dando pues desde 2017 y con eso pues principalmente nos podemos permitir tener las cámaras ir al campo a mí me interesa mucho mi equipo porque sin ellos obviamente no puedo hacer nada y sobre todo a la hora de trabajar con la gente yo he preferido dedicarme a sacar los fondos a hacer las cosas técnicas que a aprender súper bien a hablar camboyano entonces mi equipo son los que tienen que hablar con la gente organizarlo todo cuando estamos allí yo estoy perdida ahí con las cámaras y mi equipo por delante entonces esos fondos en general van a pagarles a ellos y a tener un buen equipo y aparte de eso de vez en cuando nos han dado fondos así zoos americanos alguna vez y y ahora con la universidad en la etnesa tengo una pequeña pequeña beca con algo para para trabajo de campo también entonces así un poco como de aquí de allí que si la gente conoce al gato pescador aquí en Camboya hay confusión con el nombre por lo que os decía también que como los nombres son así medio compuestos y y también la sabiduría del país con con toda la matanza de los gemeres rojos se perdió pues en realidad Klatrai le llaman a varios animales le llaman al gato pescador le llaman al gato bengalí y le llaman a la civeta que que os enseñaba antes de las manchas huesas eso así la gente en general en muchos de los pueblos donde viven a lo mejor hay alguna persona que los distingue y entonces ves que por ejemplo nuestros barqueros algunos de los que he sacado las fotos y otros saben perfectamente quién es un gato pescador entonces ellos nos han dicho muchos sitios de poner la cámara aquí que aquí lo pilláis y este año por primera vez han salido con una expresión que yo no había oído antes dice pues si ahora en febrero que es la época donde están marcando hemos visto he visto al príncipe del gato pescador ahí y luego en esta zona de detrás digo el príncipe si resulta que el macho del gato cuando está marcando así en esta época que es más visible lo llaman el príncipe del gato pescador o sea que en esta zona en particular sí que le parece que le tienen más aprecio y lo conocen bien entonces va un poquito por zonas y que ¿qué se consigue con bajar la vulnerable? nada nada que nos nada que nos convenga para la conservación pero a la hora de listar los animales en IUCN hay una serie de criterios que son estrictos entonces tú vas yendo de un criterio al otro y allí aunque lo hicimos ahí en plan en una servilleta en una habitación de hotel los números no daban para que sea en peligro tiene que tener la población o sea números por debajo de los 30.000 creo que es un declive alto o sea toda una serie de criterios que las especies o los cumplen o no los cumplen entonces como ya sabíamos o sea en el anterior en la anterior asesor la anterior reunión para ver en qué categoría se ponía se sabía muy poquito muy poquito del gato pescador prácticamente nada entonces estaban los expertos en plan se ha extinguido y decidieron lo ponemos en peligro porque con tan poco que se sabe lo que hace falta es investigación para ver dónde hay y si hay entonces se hizo esa investigación se vio que había más de los que se pensaba pero aún así están amenazados por muchas cosas Javi yo creo que una más o si son del mismo tema más de una pero yo creo que ya estamos al límite sí si pueden ser dos sí, sí, claro vale venga pues una de Alicia que preguntaba ya hace tiempo si tienen hibridación con otros felinos que sepamos no que sepamos no porque el tamaño entre este gato y el bengalí la diferencia es muy grande y a lo mejor el de la jungla pero no no se sabe de ningún híbrido vale y ya la última entonces de Fede ¿cómo se puede colaborar desde aquí con vuestro proyecto a nivel económico material promoción? hombre promoción creo que bueno pondremos pondremos enlaces a la página y demás si si os apetece de manera única pues también sería fantástico porque ya veis que hay muchas cosas que hacer y solamente llegar allí con el barco ya nos dejamos los dólares y yo que sé también he presentado lo de la ginebra porque creo que vamos a empezar a lo mejor una empresa social para esto y esa empresa social quizá necesite inversores entonces eso también es como más que no es tan donar sino ayudar a que ese negocio empiece a funcionar y con esos beneficios poder ayudar a las comunidades así de esas varias formas como como lo habéis entrado por Facebook y de NAS quien tenga interés se puede poner conmigo en contacto directamente y lo hablamos genial genial Vanessa mira vamos a terminar pero me encanta leer esta frase de Francisco y dice después de haber tanto destrozo hecho por nuestra especie gente como Vanessa nos ayuda a reconciliarnos muchas gracias y mucha suerte fiera se dice y bueno tenemos aquí también pidiendo reclamando el libro recomendado ah el libro recomendado pues a ver he cogido varios para que también tenga un poco de sentido tenemos el Buda de Karen Armstrong ves pequeñito o sea te explica el budismo de una manera súper sencilla contándote la historia de Buda te hace pensar pero te lo explica con con tremenda claridad y te te reconcilia mucho con el con el universo el el ver esta visión conocer la visión budista entonces este es súper recomendable me encantó me encantó luego para para reconciliar esto con la ciencia hay que ver cómo el cerebro procesa todas estas cosas que nos contaba Buda y para eso viene bien este es el cerebro que se cambia a sí mismo de sí de la doctora Norman Lloyd esta esta doctora es una investigadora investigadora cerebral una profesional investigadora cerebral que resulta que le da a ella una un stroke es que no sé cómo decir le da una parálisis y y lo que pasa es que claro sabe perfectamente paso por paso lo que le está ocurriendo y es capaz de describir todo lo que ocurre y cómo esa parálisis afecta a la parte izquierda del cerebro que es la más práctica matemática pero también como cerrada como muy cortoplacista y de repente su parte derecha del cerebro es la que empieza a iluminarse para poder recuperar todas esas funciones y esa parte derecha del cerebro le está diciendo somos todo uno que unida me siento al universo esto es paz pues todas esas cosas que buscamos y nunca encontramos están ahí están ahí pero todo ese día a día está ahí machacándolo con estrés innecesario entonces esos dos te ayudan a encontrar la paz y ya por último y muy rápido Naomi Klein este no la doctrina del shock que es lo que nos están metiendo pero que no podemos permitirlo hay que con todo este tema de la pandemia hay que aprovechar para cambiar para cambiar el sistema y que la vida esté en el centro y el dinero sea un medio y no al revés que es como vivimos ahora genial es verdad estamos castigados en casa para pensar es lo que es lo que nos está tocando pues me ha encantado y te invito ya a decir si quieres algo para despedirte y yo hago un guiño ya la próxima semana perfecto pues nada muchas gracias a todos por escuchar de verdad que es que me he acostumbrado y ya hacemos esto y y un saludo y un beso para toda la familia y todos los amigos y toda la gente que hace mucho que no veo que me hace mucha ilusión haberos podido contar todas las experiencias y en español y que lo veas y traeros aquí de viaje a Camboya conmigo venga un beso muy grande a todos chao pues yo ya me lo apunto en la lista de pendientes lo del viaje y y ya hago un guiño a la siguiente semana que ya vamos tarde y dice la próxima semana vamos a seguir confinaos así que hablaremos de lobos hablaremos viajaremos dos veces a Ecuador una para hablar de una reserva privada increíble que se llama Madrigal Podocarpus y después visitaremos nos visitará virtualmente Ruth Muñiz con el aire arpía va a estar espectacular también iremos a lo pequeño al ferreret un fossil viviente y abordaremos que hasta ahora no lo hemos hecho el mundo submarino entonces sin más muchas gracias una vez más Vanessa y bueno ya hablaremos un beso y un abrazo a todos con todos los brazos hasta la próxima adiós chau